Bienvenidos de nuevo al curso que se llama la Teología del Pacto. Estamos en la lección 9. Vamos a empezar con oración. Padre nuestro, tenemos muchísimas gracias por este privilegio que nos has dado para estudiar este tema tan rico, tan beneficioso, tan lleno de gracia. Gracias Padre por el Espíritu Santo que tú nos has dado para iluminar nuestras mentes y también para modelar nuestro albedrío para que nosotros nos sujetemos a tu palabra y a tu voluntad. Ayúdame a mí a enseñar de manera eficaz, clara y beneficiosa para todos los oyentes y para la edificación y promoción de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Empezamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 3. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne y en los corazones. Bueno, primero que nada vamos a explicar lo que está pasando aquí. Ustedes saben que en esos días y también en nuestros días, cuando un pastor o un apóstol o un servidor llegaría a cierta edad local, tuvo que llevar consigo cartas de recomendación de parte de otras iglesias o parte de algún apóstol. Y aquí Pablo está diciendo, está bien, esta carta con papel y tinta está buena, pero hay algo mejor. Y el tipo de carta a la cual Pablo se está refiriendo en este párrafo es la carta del fruto de su ministerio en el corazón y en las vidas de la gente que ha sido influenciada por el ministerio del apóstol Pablo. Y en verdad una persona puede ser ordenada y puede recibir su título con papel y tinta, soy pastor ordenado. Pero en verdad la evidencia o la gran recomendación de ese pastor no es ese papel, sino es el grupo de discípulos que se han beneficiado de su ministerio. En verdad ellos son su carta. Por primera vez, en el Nuevo Testamento encontramos una comparación entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Especialmente en el versículo 6, él nos ha capacitado para ser servidores. La palabra ahí, vamos a ver, es diáconos en griego, traducido diácono al español, servidor de un Nuevo Pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo está haciendo una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Pablo está encomendando su ministerio a los corintios al final del versículo 5. Nuestra competencia proviene de Dios. Y los versículos que siguen exponen la frase, pues él nos hizo ministros o servidores de un Nuevo Pacto. En griego la palabra, diáconos, caenes, diadeques, ugramatos, ayam, neumatos, traducido. Servidores de un Nuevo Pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Según el versículo 6. Entonces, eso puede ser un poco controversial, pero hay que entender el propósito, ¿verdad?, de la ley. A veces la gente, aun los evangélicos, vamos a la ley y tratamos de obedecer la ley para ser justificados o ser salvos. Pero, en verdad, eso no sirve, porque eso nunca era el propósito de la ley. Pablo usa la palabra aquí, mata. La ley mata, porque la ley solo nos revela la santidad de Dios, nos revela lo que Dios, en verdad, nos exige. Y en un sentido bastante formidable, nos condena, nos mata. ¿Una pregunta? Bueno, yo pienso que en la versión de la Biblia reina valera clara, con otras palabras. ¿Una pregunta? � Seحد learning tiene que entender donde la ley. Creo que la ley mucha gente quiere, sino que, en verdad, se debe cumplir sus vidas. La ley mejor reina es el futuro, con otras palabras de abajo. A la ley menos reconstruyear ha sido muy importante. Y la ley más 말씀이 que en el futuro, sin lugar, se puede cumplir. Sonido de Deus, no hay un momento", no hay violate lo que en realidad. En el futuro decimitivo estáылano todos los que no son directionales y también que se había aliento más nuestras vidas en el futuro. Entonces, este proyecto de sentimiento será un trabajo con la ley, sin�� y asegur バ Gracias. 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 Y la totalidad de declaración, después de que ha venido la fe, no es sorprendente, entonces, que encontramos en Pablo la distinción formal entre el nuevo diadeque pacto y el antiguo diadeque pacto. El nuevo pacto, el cumplimiento de las profecías de Jeremías y el antiguo pacto. Entre el nuevo pacto que tenemos con Jeremías y el antiguo pacto que tenemos con Moisés. Entonces Pablo está marcando una distinción. Aquí tenemos un contraste entre dos administraciones religiosas. Una de la letra, la ley, y una del espíritu. Una de condenación y una de justicia. Y en el versículo 14 Pablo habla de la lectura del antiguo pacto. Muy bien, vamos a aclarar esto un poco más como vamos. Pero aquí también hay otra frase que tenemos que discutir un poquito. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo en leer y antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Entonces el profesor está citando esta palabra leer porque algunos interpretan esta frase de otra forma. Algunos intérpretes dicen que Pablo por el uso de esta frase no se refiere a los escritos literales del antiguo tratamiento. sino a una actitud legalista, un sentido de justicia propia en su manera de lidiar con esos escritos. En otras palabras, algunos intérpretes dicen que el problema fue la actitud, la disposición, o una actitud legalista por medio de la cual las personas estaban leyendo la ley. El profesor Duncan no está de acuerdo con esta interpretación. En este contexto, dice él, existen buenas razones por no interpretar así. Es decir, antiguo pacto, primero Pablo dice que en este pasaje, que el antiguo tratamiento es algo que se puede leer. No es posible interpretar o leer un pensamiento o entendimiento legalista o una actitud o disposición de una persona. Solo se puede leer un libro. Parece que Pablo está señalando la Torah. Es decir, los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, inscritos en piedra, en los escritos de Moisés. Por lo tanto, entendemos que Pablo tiene en mente la administración de la ley bajo Moisés. Por eso, cuando Pablo dice antiguo pacto, no se está refiriendo a todo el antiguo tratamiento. Está hablando específicamente acerca del pacto con Moisés. En otras palabras, ¿qué es el problema? Sin embargo, la gente, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es el problema? ¿Qué pasa cuando leen la ley de Moisés? ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema aquí? Que es por obra. Ok. No están leyendo bien la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que les falta ver? La gracia. La gracia, les falta ver la gracia. Es más, les falta ver que la ley en verdad y todo ese sistema de sacrificios tiene el propósito de revelar a Cristo. No ven a Cristo. Solo lo que ven son reglas. Y tratan de obedecer las reglas para poder ser aceptados por Dios. Entonces, por eso Pablo dice que de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El mismo velo. Entonces, que no ven a Cristo. Entonces, hay que quitar, Cristo mismo tiene que quitar el velo. No se dieron cuenta que primero fueron salvos, primero Dios los salvó de los egipcios al pasar por el mar. Y después vino la ley, no antes. O sea, ellos primero fueron salvos, salvados. Y después, como unas reglas de buen comportamiento y de santidad, vino después, no antes. Primero fueron salvos, ¿no? Muy buen punto. Siempre hay que volver a estudiar el contenido del capítulo 19 y 20 de Éxodo, donde en verdad Dios mismo empezó con su redención poderosa. Y luego les dio la ley para que pudieran crecer en su salvación y no para ser salvos por la ley. Muy, 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 muy buen punto. Muy bien. Vamos a ir adelante a otro texto un poco controversial. La ley es de Gáratas 3. Vamos a buscar en la Biblia, Gáratas 3, 15. Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anular ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Bueno, ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia o a tu simiente, dando a entender uno solo que es Cristo.